¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando Halloween? ¿Te has disfrazado de algo así monstruoso? ¿O te has disfrazado de otra cosa que te gusta más? ¿A lo mejor has aprovechado que te has disfrazado un superhéroe? No sé, ¿te has pintado la cara? Bueno, pues nada, espero que lo estés pasando bien, que lo estés disfrutando y pues con esto de Halloween ayer me vino a la cabeza esta canción así un poco divertida y espero que te sirva para cantar y para bailar y que la disfrutes. En Halloween yo me divierto, yo me distrazo y estoy contento porque mis miedos no me los creo, me hago valiente, me río de ellos. En Halloween yo me divierto, yo me distrazo y estoy contento porque mis miedos no me los creo, me hago valiente, me río de ellos. Adiós.